Ya estamos en el piso con nuestros invitados de hoy, Ariel Martínez y Sergio Neira de la Obra Social Basunlar. Vamos a estar conversando de pausa activa en un ratito en el living. Ahora vemos este informe. El bienestar físico y emocional son dos indicadores claves de nuestra calidad de vida. ¿Qué papel juega nuestro trabajo en esa calidad? Si tenemos una jornada laboral de 8 horas diarias, al cabo de un año habremos pasado 1920 horas en ese lugar. Si nuestro trabajo implica un sedentarismo físico, incluso aunque al salir mantengamos rutinas deportivas y de ejercicio, 8 horas continuas en la misma posición afectan y mucho. Los síntomas más habituales son contracturas y dolores musculares, dolores de espalda como la lumbalgia y el síndrome cervical, sobrepeso, obesidad, problemas circulatorios e inflamación de piernas, hipertensión, diabetes, mal humor y falta de energía. Si te identificas con algunos de estos síntomas, no te pierdas este informe. Hablamos de pausa activa. Como les anticipaba, está con nosotros el presidente de la obra social Ozunlar, Ariel Martínez y quien tiene a cargo esta iniciativa de pausa activa, Sergio Neira. Sergio Neira de Ozunlar los dos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Pachi, muy buenas tardes. Ya agradecerte la invitación. Para nosotros, para la institución es muy importante difundir las diferentes actividades que estamos desarrollando y bueno, en este caso tan particular y especial que tiene un impacto tan fuerte dentro de las instituciones. Muy bien. Bueno, queríamos hablar un poco de lo que significa la prevención, ¿no? Ahí veíamos un disparador de las desventajas o las consecuencias que puede tener un trabajo sedentario en la vida de cualquier persona. Particularmente Ozunlar ahora tiene esta, entre otras iniciativas. ¿Pero qué lugar ocupa la prevención en la política de Ozunlar? Bueno, hoy como política institucional es la principal. La prevención y la promoción de la salud es una de las banderas institucionales que nosotros en nuestra gestión tratamos de poner sobre relieve. Creemos y estamos convencidos de trabajar en el diagnóstico temprano, en la prevención, en fortalecer el tema de la vida saludable para mantener una mejor calidad de vida de nuestros afiliados. Como marcabas vos recién, hoy es una de las tantas campañas de prevención y de promoción. Nosotros en estos días también vamos a lanzar una campaña tradicional en nuestra institución que es la prevención génitomamaria y de próstata que va de la mano de toda una estrategia y una planificación institucional que estamos buscando, que estamos instalando y no solamente eso sino estamos trabajando fuertemente con ampliación de cobertura en este tipo de actividades. Claro, es importante pensar en un concepto por ahí más de calidad de vida, ¿no? Que tiene como varios indicadores. Sí, totalmente. Me parece que nosotros no estamos para acceder en el momento del perjuicio en la salud sino consolidar una estrategia de una calidad de vida saludable y trabajar en esos aspectos. O sea, no solamente esto lo hacemos a nivel institucional sino que estamos trabajando fuertemente en la vinculación con diferentes asociaciones del medio para consolidar esta estrategia. Muy bien. Sergio, ¿qué es la pausa activa? Bueno, buenas tardes, Pacha, ante todo. Bueno, la pausa activa, hablando, es un breve descanso en la jornada laboral, pero este descanso se lo ejecuta con diferentes técnicas de ejercicio. La pausa activa en sí se lleva a cabo por el tema este de las alteraciones, las horas que pasan, ¿sí? En este caso la persona que está detrás de un escritorio o en la oficina y de acuerdo se va tomando conciencia de las buenas posturas corporales, ¿sí? Para que no al día de mañana no haya alteraciones, ya sea osteomusculares, articulación, ligamentos y se lo lleva a cabo de diferentes dinámicas. Claro. Esas dinámicas, digamos, vos decís una pausa activa para aplicar en el trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo son los ejercicios? La pausa activa lleva de 5 minutos a 10 minutos como máximo. Bueno, son, se trabaja ya sea lo que es elongación, ¿sí? La buena postura corporal, los movimientos articulares y, bueno, también influye lo que es el estrés, ¿sí? Y esto genera un clima laboral agradable, un clima laboral agradable en el cual se lleva a cabo, ¿sí? Con esta campaña que estamos haciendo tuve muchas repercusiones. Adir, esto se llevó, se implementó en las oficinas de Ozunlar, de la obra social propiamente dicha, y de la universidad, para quienes eran afiliados y quienes no, ¿no? Exactamente. La idea es tener una apertura porque esto va de la mano fundamentalmente de un cambio de comportamiento. Sí. Que no sea algo casual, que no sea algo eventual, que no sea algo temporal. Lo que se busca desde la Ozunlar es generar iniciativas, cambio de comportamiento, concientización, difusión, formación y creemos nosotros que los disparadores fundamentales y principales están dentro de la comunidad universitaria. Esta actividad no solamente se va a llevar acá en el campus universitario, se está trabajando en el clínica, se trabaja en Ozunlar y se va a hacer la visita hacia todas nuestras delegaciones del interior. Nosotros estamos convencidos que toda la actividad iniciativa que se desarrolla de la obra social tratamos de que tenga un impacto fuerte para todos los afiliados, los que se encuentran en la capital, los que se encuentran en el interior y en otras provincias. Así que estamos trabajando fuertemente con ese tema. ¿Es algo que ya se está implementando por parte de otras obras sociales? ¿Sabes si ya se lo vienen implementando las obras sociales en general? Las estrategias de prevención y de promoción siempre están presentes en una alternativa de acciones atomizadas. Básicamente yo quiero hablar fundamentalmente de nuestra institución. Lo que hemos tratado es de consolidarla en un plan estratégico general de la obra social para que tengan una convergencia las diferentes acciones y puedan tener un impacto importante a mediano y a largo plazo. Lo que buscamos también, inclusive vamos a trabajar fuertemente en el preuniversitario, sabemos que los jóvenes son los disparadores del cambio de comportamiento y el insistir con ese tema para nosotros va a ser importantísimo. Bueno, ahí en pantalla dividida estamos viendo lo que pasó en las oficinas cuando participaron de la pausa activa. Sergio, ¿qué respuesta encontraste vos por parte de la gente que se encontró con esta propuesta? No, la respuesta fue muy favorable, muy sobresaliente diría yo, porque el cronograma que tenemos, digamos, son bastantes las áreas en las cuales uno va ejecutando lo que es la pausa activa. Y lo bueno es que más allá que esté el profe presente, por ahí uno lo promociona, lo vamos promocionando con gráficos y el tema de ir ejecutando, hablarlo, que tomen conciencia de la parte de los ejercicios corporales. Por ahí tenemos gente que me encontré con temas de artrosis, gente que por ahí me comunicó que le hacía muy bien, que vuelva pronto. Y bueno, así vamos recorriendo todo y fue algo muy sobresaliente, muy lindo, impactante. Y por ahí veo áreas que las ejecutan ellos mismos solos, por ahí voy pasando o recorriendo por otra área y por ahí veo que gente la está ejecutando, ¿sí? Sin que ellos me vean por ahí y eso por ahí uno ve el diagnóstico que es muy favorable. Gratifica. ¿Hubo algún tipo de resistencia por parte de los trabajadores? Resistencia no, no, porque hay uno que tiene que estar preparado cómo llevar esta pausa activa con diferente dinámica, como te decía anteriormente. Por ahí el contenido de uno es que trabajen, pongan el cuerpo en movimiento y como digo yo siempre, una reflexión es que el cuerpo hay uno solo y los debemos cuidar. Claro. Y no, resistencia no hubo tanto, no, no, no. Todos participaron, muy favorable y agradable hacia mí, ¿no? Algo más de lo esperado. Particularmente le cuento a la gente que acá en el canal hicimos también la pausa activa y estuvimos todos bailando, lo pasamos barro, terminamos además riéndonos un rato largo después toda la mañana acordándonos de cómo bailaba el compañero. Pero eso también, digo, nutre un poco los lazos entre compañeros, el buen clima de trabajo, ¿no? Totalmente, me parece que es parte de la estrategia integral también de la universidad. Me parece generar ámbitos de trabajo saludables, confortables, pasamos mucho tiempo nosotros en la actividad laboral y creemos que si consolidamos una estrategia de ese tipo, fortalece y jerarquiza la institución. Así que bueno, la obra social siempre está dispuesta a colaborar, poner un granito de arena y fortalecer esa mirada integral que buscamos de la comunidad universitaria. Ariel, para cerrar esta nota me gustaría que repitas cómo vienen trabajando con las otras próximas campañas que habías adelantado recién. Sí, mira, de la mano de la pausa activa nosotros vamos a hacer algunos encuentros particulares de caminatas, encuentros de desarrollo deportivo, cultural, para complementar la actividad de la pausa activa. Con respecto a las campañas tradicionales, nosotros le estamos dando una vuelta de rosca a las campañas tradicionales como para que se tenga una iniciativa en el seguimiento de la campaña, no solamente que se dé temporalmente la campaña, sino que podamos tener una campaña instalada durante todo el proceso o todo el año. Así que para nosotros es importante, dentro de poquito lanzamos Génito Mamaria y de Próstata, estamos trabajando en una nueva campaña oftalmológica, así que bueno, estaremos con algunas noticias importantes. Esto también va de la mano de la preparación de toda una nueva estrategia institucional y organizativa para el nuevo edificio que va a tener a Sondar el próximo año, si Dios quiera. Bueno, me alegro entonces. Quienes quieran tener más información, ¿dónde pueden contactarnos? A nuestra página oficial o sondar.org y directamente en las oficinas que se encuentran en el clínica está nuestra obra asociada. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Un gusto tenerlos, conversar un ratito y apelar nuevamente a la gente que tenemos que tomar conciencia y que nos tenemos que cuidar, ¿no? Un poco todos. Para estar bien en general, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Este programa sigue. Ya venimos con Delfi Fausone, el Espacio Joven y un informe sobre las consultas en salud por parte de los adolescentes. Ya volvemos.